Tros la sonoda captura del Mayo Zambada y del hijo del Chapo Joaquín Guzmán López, el Güero, mucho se ha comenzado a especular. Traición, secuestro, operativo policíaco, pero parece que hay un poco más atrás de esto. Esto lo confirmó la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, quien compartió el informe que Estados Unidos envió a México sobre la captura del Güero y el Mayo, donde menciona que el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, llevaba tiempo tratando de negociar su entrega con las autoridades estadounidenses. Las fuerzas del orden estadounidenses fueron informadas aproximadamente a las 10.30 horas del jueves 25 de julio que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse al entrar a territorio estadounidense en un vuelo privado ese día. Según relató la secretaria de Seguridad, funcionarios norteamericanos fueron informados a las 14.35 horas después que el Güero ya se encontraba volando hacia Texas. Sin embargo, no sabían si Ismael, el Mayo Zambada, iba en la aeronave, hecho que confirmaron hasta después. Esto coincide con los reportes de que el señor de las montañas fue engañado por Joaquín Guzmán López. Así como lo escuchaste, el Mayo pudo ser engañado de acuerdo a dos fuentes consultadas por The New York Times, que informaron que Guzmán López convenció a Zambada de subirse a la aeronave con el pretexto de ir a ver unos terrenos. En la misma versión de este medio informativo se cita a funcionarios retirados y en activo que confirman que Estados Unidos ha tenido contactos secretos con miembros del cartel durante años y que Washington tenía conocimiento de lo que sucedía en las horas previas al arresto. Incluso las investigaciones periodísticas señalan que Washington no tenía un acuerdo firme con el hijo de El Chapo Guzmán sobre su rendición. Ante esta situación, el gobierno mexicano ha recalcado que ni el Ejército, ni la Marina, ni la Guardia Nacional participaron en esta captura y menciona que se enteró del arresto a través de la Embajada de Estados Unidos. Ahora, el güero no es el único que tenía negociaciones con el gobierno estadounidense. Informantes del diario estadounidense también aseguraron que el Mayo Zambada ya llevaba una negociación de al menos tres años con las autoridades estadounidenses para su entrega. Y es que no es el único miembro de la familia Zambada que estaba en contacto con el gobierno estadounidense. Sus hijos pasaron de ser buscados por la justicia a colaborar con el gobierno de Estados Unidos como testigos protegidos, la cual es una figura sumamente valiosa para el gobierno norteamericano y su batalla contra el crimen organizado. Esta figura cambia información por alguna recompensa como nuevas identidades, recursos para cubrir gastos de vida, atención médica, así como capacitación laboral. Estos son parte de los beneficios para quienes se apegan al programa de testigos protegidos. Ahora cuéntanos, ¿crees que tanto el güero como el mayo se hayan entregado para permanecer en la nación americana bajo la figura de testigos protegidos? Te leemos.